La legislatura dispondrá el cierre de las fronteras de Tucumán por 60 días. La iniciativa cuenta con el visto bueno de la Comisión de Labor Parlamentaria y será debatida la próxima semana por el Plenario del Cuerpo. La legislatura, el día martes, en la sesión a partir de las 8 y media de la mañana, vamos a sancionar una ley donde vamos a cerrar la frontera de la provincia de Tucumán. Es decir, en el artículo primero cerramos la frontera. Y en el artículo segundo, para que quede claro en la comunidad, facultamos al Ministerio de Salud, que es la que está soportando todo el peso de toda la operatividad que tiene que ver la pandemia, como así también facultamos al Ministerio de Seguridad para las exenciones a esta ley. Y las exenciones van a tener que ver con los servicios esenciales, con las cuestiones que tienen que ver con los alimentos, con las cuestiones que tienen que ver con la salud, pero de una vez por todas nosotros tenemos que restringir y cerrar nuestra frontera en la provincia, porque la verdad que por un lado estamos flexibilizando actividades comerciales, estamos flexibilizando actividades económicas, pero nos sigue ingresando gente y nos sigue ingresando el virus. El proyecto fue elaborado por legisladores de la oposición, pero cuenta con el visto bueno del oficialismo. En sus fundamentos sostiene que como julio y agosto son los meses de mayor dificultad en patologías respiratorias, resultaría necesario restringir el arribo de repatriados de provincias con circulación comunitaria, como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Resistencia o el mismo Jujuy. La iniciativa contempla que se aceptúe solamente a personas afectadas al transporte de cargas esenciales, por aire y por tierra, y a quienes estén ligados a vuelos o traslados sanitarios. Estos trabajadores deberán cumplir los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Comité Operativo de Emergencia. Además, se precisa que el Ministerio de Salud sería el órgano de aplicación y que el Poder Ejecutivo podría solicitar una prórroga a través del COE. En los fundamentos se usa como ejemplo el colectivo que llegó de Buenos Aires el 7 de junio con 60 personas, 58 pasajeros y dos choferes, de las cuales 25 ya dieron positivo en coronavirus. En las últimas horas, en tanto, unas 20 personas quedaron demoradas en las fronteras de la provincia. Fueron identificados como pasajeros ilegales que intentaban ingresar desde otras zonas del país. Sus vehículos fueron secuestrados.